¿A mí qué te pasa? ¡Suéltalo! ¡Déjalo! ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién será? Joven, ¿está bien? Joven, ven Gabriel, ayúdame Mamá, déjese sujeto ahí Ven, ayúdame, no ves que es joven y puede estar malherido Ya sé, pero no es nuestro problema ¡Cállate y ven a ayudarme! Joven Joven ¿Quién será? Pobre joven Hola, mamá, yo llegué Hijo, ¿qué te dijo el doctor? Dijo que en cuanto pueda ya venía Pero lo importante era llamar a la policía Solazo O sea, aquí en este pueblo la policía nunca hace nada Me dijeron que si sabían algo nos avisaban Y que es lo único que podían hacer Yo tengo una pregunta, mamá ¿Quién se va a encargar de los gastos del médico? Yo tengo unos ahorros ¿Cómo dices eso? Mamá, estamos en crisis No tenemos ni para comer Está decidido, Gabriel Lo voy a hacer Y punto Además Míralo, no te da pena, pobre joven ¿Qué habrá sucedido? Mamá ¿Le pusiste mi ropa? ¿Qué querías? ¿Que le deje la ropa susa, toda llena de barro? Me tiene harto este costar Caramba, Gabriel Por favor, suéltalo ¿A mí qué te pasa? Suéltalo Déjalo ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Señora, muchísimas gracias La verdad que lo estuvimos buscando por varios días Y en serio, muchas gracias por todo No es nada, joven No se preocupe ¿Sabe qué? Permítame, señora No le puedo aceptar Lo que yo hice Lo hice de buen corazón Señora, pues Muchísimas gracias por todo En serio, muchas gracias Te agradezco mucho Muchas gracias Vamos Mamá, explícame ¿Por qué no recibiste su dinero? Gabriel Las cosas Y las buenas acciones No se cobran Perfecto Para que puedas vivir De tus buenas acciones No hay nada, ¿verdad? Ahí lo tienes Por desperdiciar lo poco de dinero que teníamos en ese pobre individuo Que ni siquiera te pagó Gabriel Ese joven no estaba bien Además Yo lo hice Sí, sí, ya sé Ya sé De buen corazón ¿Qué voy a hacer? No hay nada que comer ¿Qué hago? Buenas tardes Entonces supongo que después del robo me dejaron botando ahí Donde por suerte y gracias a Dios usted me encontró De verdad, señora Laura, si no fuera por usted ¿Otra vez tú? ¿No te bastó con dejarnos sin nada de dinero? ¿Sin nada que comer? ¿No te bastó con eso? Gabriel, por favor Yo no sabía Señora Laura, yo no sabía Pero por favor, permítenme ayudarlos No, no Tranquilo, joven Lo que yo hice, lo hice de buen corazón Yo lo sé Pero Mire, mis padres murieron hace años Yo vivo en una casa solo No, 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 joven Yo caridad no quiero Señora Laura, lo que yo le ofrezco no es caridad Lo que le ofrezco es trabajo Porque no viene a trabajar en mi casa Me ayuda en la cocina Se hace cargo de mí Pero les ofrezco vivir a mi casa Porque es bastante alejada de aquí Así que tendrían que vivir allá Mamá, dile que sí Recuerda que las buenas acciones se hacen de corazón Sin esperar nada a cambio Muchas veces la vida misma se encarga de recompensarte No, 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 no